Hola amiguitos, el día de hoy vamos a aprender las formas. No, no te preocupes, no es difícil. No, no es difícil. Muy bien, vamos a aprender. Busquemos un cuadrado. Un cuadrado tiene cuatro lados. No, ese solamente tiene tres. Intentémoslo otra vez. Ese. Sí, ese es el cuadrado. Cuadrado. Ahora busquemos el círculo. El círculo no tiene puntas. No, ese no es. No tiene que tener puntas, Burrito. Volvemos a intentarlo. Sí, muy bien, ese es el círculo. Ahora vamos a buscar al triángulo. El triángulo tiene tres lados. No, ese tiene cinco lados. Busquemos un triángulo con tres lados. Muy bien, ese es un triángulo, porque tiene tres lados. Ahora busquemos al pentágono. No, ese es un cuadrado. No, ese es un cuadrado. El pentágono tiene cinco lados. Intentémoslo otra vez. Muy bien, ese es el pentágono. Hemos aprendido las figuras. Recordemos un poco. Este es un cuadrado, porque tiene cuatro lados. Este es un pentágono, porque tiene cinco lados. Este es un círculo que no tiene ninguna esquina. Y este es un triángulo que tiene tres lados. No te preocupes, Burrito. Parece difícil, pero pronto aprenderás. Sí, todas las figuras. Cuadrado, círculo, triángulo y pentágono. Bueno, amiguitos, el día de hoy hemos aprendido las cuatro figuras. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!